Un horno para hacerlos Horneo una mosquilla, cojo un donut primero Ah, que están crudas y miradas Que asco, tío, te estás comiendo los donuts sin hacer, tío Ay, yo los he dejado afuera, que se los estoy sirviendo a la gente Hola, chicos, ¿cómo estás? Yo soy Luri y aquí estamos en Roblox Con Derrancolioli Y en el día de hoy vamos a ser todos muy, muy, muy felices Porque os voy a enseñar una cosa nueva que han puesto Que es una tienda de rosquillas Realmente no sé cuánto tiempo lleva puesta Pero la voy a preparar ahora mismo Me va a tocar meter Robux, así que que lo sepáis ya Que es que estoy Ven, ven, aquí, sígueme Aquí hay una Sí, pero no tiene la rosquilla, no sé por qué Ahí hay otra Vale, vamos a tienda de rosquillas Construir, no me llega, así que voy a comprar Robux Cuatro mil Robux Vale ¿Cuánto cuesta la tienda? ¡Tarán! ¡El donut! ¿Nadie lo tiene? Nadie lo tiene No lo sé porque nadie lo tiene Ahí al fondo hay uno Voy a entrar Ya O sea, ya la tengo Vale, ¿qué tal es por dentro? No la he visto Pero quiero ver a ver ¿Sabes que las casas ya vienen en plan sin decorar? Sí, normalmente viene sin decorar Pero oye, mola mucho Vamos a dejarla ¡Vamos a dejarla en la cocina! ¿Mola mucho? Bueno, pues Esto ¡Oh, por favor! ¡Por favor! Es mi casa No me voy a ir Verá, verá 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 ¡Oh, de chocolate! Glaseadito A ver, vamos a decorarla un poquito para dejarla lo más chulo ¡Ay, qué guay! Me gusta, me gusta Luchita Aquí está Uy, la de esta del bebé, tío Es como Súper Es una celda, tío ¿Qué es esto? No lo sé, tío Pero es que me encanta Es que lo voy a poner todo rosa Es que está el baño El baño tiene que ser rosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues No, a ver Este ¿Qué pasa? O sea, que te mola mucho Mi casa ¿O qué? Me gustaba la vida Pero me gustaría en plan tener la casa y esto ¡Hala! Pero que tienes una discoteca ¿Qué es esta cosa? ¿Pero qué le han hecho? O sea, estoy flipando A ver, espérate Voy a ver qué puedo decorar No les he puesto cosas que podamos poner de donut ¡Uy! Ah, y aquí hay como una mini habitación para mis nenes Para que te puedan dormir aquí Oye, ¿hay algo? Dime ¿De qué? Hay algo en plan así ¿Qué pueda poner? Pues voy a mirar ahora A ver En plan No, me refiero a algo nuevo En plan El futuro Ah, y han puesto cosas futuristas Tienda de rosquillas ¡Ay, me mato! Mira, 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 mira ¿Quieres morirte de hambre ahora mismo? Dame, dame algo Mira ¿Dónde está? ¿El qué? ¿Qué tengo que ver? Mira ¿Qué puedo ver? Ah, unos donuts Cama de rosquilla ¿Qué es esto? Me muero muerta O sea Vale, aquí no me cabe ¿Puedes dormir en un donut? El problema es que tengo la tienda arriba Ostras, es que ¿cómo lo hago? Es que es pequeñita, eh Eso es lo malo Mira, voy a recoger Ay, espérate Voy a recoger esta cama Aquí Y aquí voy a poner Mi camita de esta Uy Espérate, espérate Tengo problemas Tengo problemas Vale, y Oye Así, ¿no? Bueno, es un poco agobiante, ¿no? No Casi que no cabe No Oh, no Lo siento bien ¡Cama cuna de rosquilla! ¡Cama cuna De rosquilla! Eh Hola ¿Aló? Mira esta cosa ¿Dónde? Me veo ¡Por favor! No veo nada ¿Cómo no lo sabe? Ahora sí Es que no cabe, ¿no? Es como muy agobiante esta Parece un trasero A ver Cama cuna Sofá bonito Mesa de trabajo ¡Me muero! O sea ¡Me muero! ¿Y esto por qué? O sea, es el día de los donuts No, esto lo pusieron ya A ver Esto a lo mejor es muy agobiante ¿No? Nada más entrar en plan ¿Qué pintas? Pero podría ponerlo aquí Tapando las escaleras ¿Sabes? ¿Te han dado dinero? Sí ¿Por qué me has dado cosas? ¿Por qué me das dineros? Ay, de verdad es que me flipa Es una tienda de donuts O sea, la gente viene aquí A comprarte Ah, pero me has comprado Espérate Ahora vamos a hacer un roleplay ¿Cómo sería? Sí, a ver En plan ¿Cómo sería? Si tuvieras aquí Ah, vale Y me pidieras un donut Se lo ha cogido Se lo ha cogido Aquí Para consumir O sea Tú consumes y pagas Hombre, pues claro Oye, te gusta la fuente Ay, me encanta De verdad Lo único que no me cuadra Es que no sé dónde poner mi cama ¿Vale? Porque es que es como Muy agobiante Todo Yo creo que la parte De la discoteca Se va a ir Porque en una tienda de donuts ¿Por qué quieres una discoteca? Es como muy turbio, ¿no? Es para cuando hay cumpleaños Aquí ¿Y dónde duermo yo, tío? Si es que no cabe una cama Es que me está rayando Yo duermo en los sofás Estos y ya está Vale, voy a poner Arriba Te hace la habitación ¿Dónde está? Es que está mono todo De verdad Es genial, ¿eh? Está guay Está guay No te flipa A mí me flipa Mesa de trabajo Rosquilla Oye, ¿dónde se ven las casas? ¿Cómo que dónde se ven las casas? ¿Dónde están las casas? Pues por ahí ¿Por? ¿Por qué? Me sale Casa de mansión millonario ¿Casa de mansión millonario? ¿Esa es la que tengo? O sea, no Sí, creo que sí A ver No, no, no quiero venderlas Casa futurista tengo Casa de familia Inmueble Mansión Es como una torre así Buah, es tan guay Aquí me caen más cosas Casa de fiesta Millonaria mansión ¿Qué es esto, tía? More info Quiero info de esto Coches de lujo Millonario mansión Obtenerlo Me lo quedo ¿Pero por qué Acabas de fastidiar La casa de payaso A lo mejor? No No Tengo la otra ahí Guarda Es que se guardan Es muy guay, tío What the fuck What the fuck ¿Qué pasa? Por favor Miren es que vení Esta ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Vas a flipar Lo vas a querer Pues no tengo dinero O sea, quererlo ya Lo puedo querer mil años Que no se puede Vale, y aquí Esto pongo el horno Vamos a ver A ver, a ver ¡Oh! Madre mía Está súper lleno ahora De cosas ¿Te gusta? Ya le vamos a poner un cuadro ¿Sabes? ¿Qué es esto qué es? Glaseado de vainilla ¡Uh! ¿Tiene buena pinta? ¿El horno? ¿Qué es esto, tío? Un horno para hacerlos Horneo una rosquilla Cojo un donut primero ¡Ah! Que están crudas Madre mía, tío Qué asco, tío Te estás comiendo Los donuts sin hacer, tío ¡Ay! Yo no se lo he dejado fuera Que se lo estoy sirviendo a la gente ¡No lo sabía, tío! Que yo se los he servido a la gente ¡Ay! ¡Qué asco! No, no comáis No comáis Estupendo Mira, este ya está cocinado Eh, hola ¡Hola! Tío Me falla Me falla el color de la pared Es como que le falta ¡Ay! ¡Qué mono! Pero no es que tiene que ser rosa, tío ¡Tin, din, 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 din! ¡Hola, chicos! Le presento a mi hermana Pues muy maja a tu hermana ¡Alo! ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué tal? No sé dónde está Estaba aquí, pero ya no Quita esta caja Y se fue Quita, quita la cajita ¿Cómo ves el suelo mejor? ¿Con eso o en plan así, no? Como este ¡Uh! Este queda muy bien Te duelen los ojos, ¿no? O sea, esto qué es Te duelen los ojos, ¿qué dices? Sí, tío Este es como demasiado ya ¿Qué va? El otro da un toque de normalidad a la tienda Puedes entrar aquí sin que te guste el rosa No, pues no puedes entrar aquí sin que te guste el rosa Porque en mi tienda ¡Oh! Hay un 90 por si quieren ayudar No, no queremos ayudar Pero muchas gracias, Andrés Bueno, pues aquí está mi tienda A ver Dejo de editar ¿Qué quiere usted? Le voy a servir un donut Un dólar ¿Quiere un donut con qué? Con chocolate Vale Y ahora te lo hago ¿Cuánto cuesta el donut? 10 dólares ¿10 dólares por un donut? Es que son grandes, ¿eh? Son como tu cabeza Cuidado, ¿eh? Cuidado que no es cualquier cosa A ver, señora Señor, póngase aquí ¿Señor? Yo le entrego su... Ya le he pagado, ¿eh? Sí, pues no me ha llegado nada, ¿eh? Oye ¿Quiere visitar mi casa, señora? No, espérase un segundo Espérase un segundo Que me falta poner una silla Porque no soy muy lista Es usted la más guapa de toda la ciudad No me pelote De verdad, no hace falta Su donut era el más delicioso Que he comido en toda mi vida Mira, le pongo una silla Siéntese ¿Dónde está la silla? Siéntese porque es que tengo que aprender A utilizar la máquina Vale, ¿cómo la giro? Espérate Ahora me siento Buenas tardes Buenas tardes El donut Sabía a donut Estoy satisfecho Voy a teclear la suma, ¿vale? Vale Ya le he pagado Ah, tecleo la suma para pagar a señorita Luli ¿La has pagado aquí? Ya le he pagado, señora Ah, vale En esta máquina Sí Muy bien, es que soy nueva Vale, pues muchas gracias ¿Ustedes quieren algo? Ay, me encanta mi tienda Vámonos Me encanta mi tienda ¿Por fuera la puedes decorar? Eh, creo que no Vale, venga Sí, dame tu mansión Ah, sí Le puedes cambiar el color Pero ya está O sea, no he añadido mucha decoración Vas a flipar Vas a flipar Pero flipar, ¿eh? Es esta Tampoco es para tanto Vas a flipar ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué es tan grande desde dentro? Tengo hasta un patio interior Está chula, está chula Esto es next level, ¿eh? Que tuviese una casita así, ¿eh? Madre mía El baño es más grande que mi habitación, tío Es la vida real, tío Eh, me he salido para afuera ¿Qué está pasando? Hombre, no te vas a salir para adentro Digo yo, ¿eh? ¿Dónde estás, horario? Ah, subiendo Habitación A ver Damn, son Un balconcito Muy mono y tal Una habitación para bebés Y otra habitación Con ketchup, mira ¿Con ketchup? Uy, ¿qué es esto? ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo! Mola mucho Pues nada, vamos a dejar el vídeo por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho mi tienda de donuts Que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros amigos Para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis de pasaros por el canal de Terran Que estará en la descripción y apareciendo por pantalla Ahora mismo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!